vamos a comer en un buffet otra vez y otra vez nos dieron una comanda para tomar cosas estamos aquí en el buffet y le estoy guardando la mesa navile pero como que ya se emocionó y me dejó aquí esperando desde hace ya buen rato ya me dio hambre y no llega navile con su comida para yo puedo ir a buscar la mía en los buffets tú tienes que agarrar tus propios cubiertos y aquí es donde te los pesan esta es la sección de ensaladas que está bastante amplia frutas sushi frijolitos más ensalada según nosotros el churrasco es cualquier cosa asada y la verdad es que algo buenísimo de los buffets es que por un precio no tan alto puedes probar cortes bastante chidos hay salchitas diferentes tipos de redes hay cerdo hay pollito todo asadito y va incluido en tu buffet algo que tienes que saber si comes en un buffet aquí en brasil es que te dan una comanda y si y la bebida y el postre no están incluidos así que si tú ganas un postrecito o agarras una bebida te van a cobrar más aquí en vez del típico té helado venden el mate leao y es un leoncito y te lo venden en este vasito como si fuera yogurt y vamos a probarlo me encanta el mate ok vamos a probarlo no manches este es con limón y sabe adiós y no tengo que ser honesto ayer que fuimos al buffet no sabía que el churrasco estaba incluido y luego vi que alguien se formó yo de que vamos por dios estaba bueno pero no excelente de este tenía mis dudas obviamente está buenísimo me serví un poquito de ensalada estrógano con arroz que esta es una mezcla que creo que nosotros inventamos obvio no pero seguro alguien ya lo ha hecho pero sabe muy bien mezclado puré de papa estas bolitas son como croquetitas que tienen carne seca adentro y obviamente más churrasco y unos limoncitos ahorita me estaba sirviendo de comer y la señora que estaba sirviendo el puré me pregunta tú tú no ven que significa todo bien obviamente sí todo bien y luego me preguntó de dónde eres y yo de méxico y me dijo wow tu país es muy lindo y luego se fue y me gritó viva méxico y yo viva súper bonita súper buena onda la quiero mucho vamos a probar esta bolita tiene como puré de papa crema y carne está buenísima oigan agarré de este pastel que se volvió un desastre pero sabe delicioso es un tipo de cremiña y tiene algo crocante es algo crujiente como galleta cacahuate pero debajo es suavecito oigan agarré este mousse de uva y no manches jamás 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 he probado mousse de uva está súper ácido sabe como a nieve de uva pero mucho 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 más ácido y extrañamente más rico y suave pues venimos un buffet para tratar de probar las más cosas posibles diferentes así que el buffet cuesta 30 que son 150 pesos creo que está bastante bien hay bastantes cosas de las que vimos afuera entonces ahorita te voy a mostrar que venden queríamos probar muchas cosas así que como no nos decidíamos dijimos vamos a un buffet esto es plátano frito con chocolate esto de aquí es quiche de cebolla ahora le nunca lo había visto esto es pasta esto es salchicha esto es espagueti esto es pescado otro tipo de pescado pescado frito esto se llama linguado no sé qué sea estas papas se ven buenísimas estos parecen ser las croquetas de bacalao frijoles arrocito esto no sé qué sea parece como un arroz con leche y este arroz integral esto para mí es el estrógano pero aquí dice que es picadillo tenemos pollo y esto es algún tipo de pollo molido esto parece comida china este es feijiao tropeiro o sea como feijiao tropical y esto de aquí no sé qué sea pero es como un cortecito de carne ahí están también las empanaditas el pasteo alguien sabe que son esos rollitos con las fresas les voy a contar mi gran secreto de los bufets me sirvo una de cada cosa y así pruebo todo vean esto me serví de todo de todo si se puede chicos tenemos feollada pepperoni pescado salchicha stroganoff arroz con leche y esta cosa que es como feollada tropical un poquito de todo hasta pollo chino tenemos y puré ok esto le dicen picadillo para mí es como el stroganoff que probamos en rusia vamos a ver qué tal es como un guisado mucho más cremoso me gustó más este creo que la carne en rusia estaba mejor pero la cremita de este gana esta es la feijiao tropical muy buena también y esta parece ser la normal no estoy seguro son frijolitos normales la neta miren en otros restaurantes un platillo entero costaba 20 y aquí todo el bufet cuesta 30 así que podemos probar todo también tienen muchos aderezos diferentes para las ensaladas tenemos alchichitas de dos tipos tenemos anduichitos y waffles dulce de leche panecitos dulces pavo de queso y también jugo y chocolate hey que onda hola bien chiquitos como están el día de hoy estoy muy emocionado porque aquí en el hotel mercury de sao paulo nos invitaron a cenar entonces nos van a estar trayendo platillos los voy a estar probando tú los vas a probar conmigo y vamos a ver qué tal saben así que estoy muy emocionado espero que esté delicioso como puedes ver tenemos todo el restaurante para ti y para mí así que vele dando like al vídeo ok el primer plato van a ser pastéis y son como pastelitos son como empanaditas se los voy a mostrar son estas empanaditas y vienen con salsa es como una salsa tabasco que aquí como le dicen complemento pimienta con pimienta ok se ven muy buenas vamos a probar vamos a probarlo a ver qué tal está trae agua arriba no sé qué es es como una empanadita y está infladita y arriba trae como esto que es quesito trae como poquito queso y es masita pero están súper súper ricos y están calientitos ok nos trajeron una caipirinha que la más común es de sabor limón y huele súper rico desde aquí vamos a probarla ala esta deli creo que nunca había probado una caipirinha en mi vida está súper súper rica me recuerda un poquito a los mojitos pero no sabe definitivamente no sabe igual solo me recuerda el sabor un poquito está muy muy buena que es con ron con cacha cacha ok cachaza es el licor que trae esto nunca había escuchado de él pero seguro voy a comprar una botella ahora vamos a probar el de fresa que es el que pidió navile vamos a ver qué tal si se ve bastante antojable está muy bueno es una difícil competencia creo que el limón esconde un poquito más el sabor de licor no sé cuál está más rico que el otro los dos están súper buenos a mí me encantó el de limón porque nunca había probado una caipirinha no te pases se ve buenísimo esto se llama virada paulista y trae kobe arroz esto es torresmo que es como chicharroncito de las ramos estos son unos platanitos fritos esto es huevito esto es un corte de carne y esto es feijo vean toda la comida que es un chorro se ve buenísimo y huele muy bien así que los huevitos fritos están perfectos y el chicharroncito estoy seguro que vas a ver con ganas con el arroz así que vamos a empezar a servirnos ya nos servimos un poquito de todo ahora vamos a probarlo un dato curioso es que esto lo sirven los lunes aquí no existe una palabra para lunes martes miércoles y jueves es diferente es por ejemplo el lunes se llama segunda feira el martes se llama tercer terza feira cuarta feira quinta feira y luego sábado y domingo o sea el viernes es sexta feira el lunes es segunda feira no sabemos dónde quedó la primera soy guay soy muy feliz de que existe el chicharrón en todas partes ahorita pregunté que si esto era como una ensalada y es como el kale y este nunca lo había visto cocinado en un restaurante así que está chido que aquí sea como parte de un platillo normal vamos a probarlo y está súper bueno la verdad es que no no soy fan de cosas que parecen ensaladas como se podrán dar cuenta pero eso sí está muy rico ok estos huevitos fritos no los tiene en hispania ni a ella le salen así están bien buenos están todos perfectitos luego tenemos el cortecito de carne que se ve súper jugoso algo que está chido aquí la verdad es que es un buen de comida y no le ponen de que pan o tortilla para que te llenes literal te tienes que llenar de comida no es como que la echas en una torta o la echas en un taco no aquí es llénate de comida de verdad está muy rico también no manches y esto por si fuera poco o sea ya comimos huevo ya comimos plátano ya comimos carne ya comimos arrocito chicharrón y hay estos frijoles que para mí creo que no lo he probado nunca he probado eso pero creo que va a ser como una muy grata sorpresa porque son frijoles con tocino sí porque no comemos frijoles con tocino todos los días creo que eso es una de las más grandes invenciones de la humanidad frijoles con tocino que rico está algo que tienes que saber es que el huevito va junto con la carne y literal juntos son un combo breaker oigan nos están contando que aquí es muy famoso el chavo del 8 aquí le dicen el chavis y de hecho me estoy acordando que también estábamos en Chile pedimos un uber y cuando le dijimos que era de México el chofer del uber empezó a decir chanfle 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 y fue como que nadie dice chanfle en México pero como que intentó convivir con nosotros vean aquí hacen memes del chavo del 8 y de Kiko y del chapulín que loco como? que el nombre se llama Romeo y Julieta en serio Romeo y Julieta y es gollabada gollabada y tengo mis dos no 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 ahí está ya la estamos vibrando la estamos vibrando esa caipirinha estaba muy fuerte ok este es nuestro postre que es como una especie de dulce de guayaba con queso blanco que según yo es como queso panela huele como a los mazapanes de guayaba que venden a veces en el Oxxo no se que esperar nunca había probado un queso como el panela de postre soy super fan de la guayaba el dulce de guayaba es como una consistencia chiclosita es como una gomita pero natural y el quesito le da una consistencia suave y se llaman Romeo y Julieta y se comen juntos que bonito bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta cena espero que te haya gustado tanto como a mi se me hizo muy interesante todo lo que probamos y las explicaciones que nos dieron y además nos contaron que aquí es legal tomar en la calle todos los días también nos explicaron sobre el funky algo que vamos a ir descubriendo en este viaje también así que por atención porque este viaje se va a poner muy interesante la neta me está gustando mucho Brasil la comida estuvo deliciosa mi favorito ponen los frijoles con tocino que delicia en resumen si convienen los buffets brasileños si están ricos si tienen bastantes cosas yo te recomendaría que visitaras unos dos es más barato un buffet entero que algunos de los restaurantes pidiendo un solo platillo así que te recomiendo que si, si vayas a los buffets si, si los aproveches no, no pidas postre si, si pide bebida y disfrútalos la verdad creo que es una de las mejores opciones para comer aquí en Copacabana y me imagino que en general en Río aprovecha los buffets espero que te haya gustado espero que te hayas divertido espero hayas comido rico pero sobre todo que te haya servido este video no olvides darle like vamos a tratar de pasar los 40 mil ¿crees que se pueda? yo digo que si, espero que si vamos a intentarlo si tu estas viendo esto dale like vamos a ver si lo logramos entre todos nos vemos en el próximo video bye chau